Que chido Que chido Me faltan todas las bandas de paz Todas las bandas de paz Esto va a estar chido Apenas vamos por el militar No, 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 si claro La gente va a estar hasta comiendo palomitas viendo esto en Estados Unidos Gracias, gracias, gracias Mira y cada quien tiene su banda La militar y esa es la banda de ella La policia no se detienen Solo el estilo, son chidos Solo así me vestía yo Pero no mucho en los videojuegos Yo soy de la policia Le voy a saludar a ver si me levanta la mano Ni siquiera le va a ver No me la apoyas Alguien por la policia Eso no lo hemos saludado A cual edad Bien, bien A quien nos saludamos A quien nos saludamos Si, el que vino aquí a la parte de nosotros Hasta estos nuevos votos con nosotros ¡Que bien, 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 bien! ¡Que bien! ¡Fuera casi! ¡Ajul, ¡Fuera casi! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Esta monita bandera! ¡Venga, cierra, venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Najul, venga! ¡Gracias por traerme! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Hola, tía Yanny! ¡Hola! ¡Estamos grabando! ¡Hola, tía Yanny! ¡Hola! ¡Hola! ¡Queremos ver! ¡Ya le dimos el chat! ¡Hola! ¡Hola! ¡El tóxico le está escribiendo! Espero que no vea lo que hagan ustedes. ¡Ay, mi amor! ¡Hola! ¡Ya lo tapamos! ¡Eh! ¡Cuántos mensajes! ¡Tan chico que estaba! ¡Tan chico! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hele! ¡Puede la miren el cár Panel! ¡Puede la miren el Va? ¡Si, mi chiquito! ¡Tan chico! ¡Ah! ¡Tan pechito! ¡Vaya! ¡Aquí está, todo! ¡Tan pechito! ¡Y la pachicorra! Permiso, queremos ver. Se va más pillado. ¿Aquí se percibe? ¿Aquí se percibe? ¿Aquí se percibe? ¿Aquí se percibe? ¡¿Qué pasa de un solo?! ¡Gracias! 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 ¿Ahora no te han permitido? ¡Ahora queremos ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Queremos ver! ¡Eso! ¡Gracias! ¿Aquí se percibe? ¿Cuánto es el color verde? un pico de café un pico de café voy a pelear con ustedes si claro solo el casco pesa 5 libras vele 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 eso camarada eso tomale una foto y diputada la alcaldesa de suyapanco ah la alcaldesa de suyapanco la alcaldesa de suyapanco no la escucharon pues muchas gracias por el espacio ah ya no estoy hola hola muchachos gracias muchachos gracias muchachos gracias gracias yo lo grabé la nube yo me sentía bien confidioso si tocara alguna de estas partes y por que dicen que no hay tanta seguridad en el salvador si tienen un montón de soldados que he visto por eso hija por eso hija ahora primera vez que tenemos a seguridad ah es que demasiado todo el lomo no muelas que piernas van de tener eso no queremos ver queremos ver la quinta la quinta la quinta la quinta la quinta no 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 y y cuando debes que vaya por otro lado y blanco Música y está llorando porque primera vez que venían acá a disfrutar de este desfile patrio de las puertas del capadoc vayas dale ya como dijo jajajajaja ayúdenme ayúdenme hasta la una termina o dos y 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